El secretario general del Consejo de Defensa de las Aguas del Silala y Recursos Hídricos en Frontera con Chile, hablamos de René Martínez, ha propuesto la conformación de una comisión binacional y también ha anunciado la visita a las aguas del Silala de organismos internacionales. Nuestro presidente había señalado con anterioridad ya esta voluntad abierta, había formalizado, más allá de las observaciones de cómo se había señalado en principio, hay una nota diplomática que ha cursado hacia el lado chileno. El secretario general del Consejo de Defensa de las Aguas del Silala y Recursos Hídricos de Bolivia, René Martínez, manifestó que los miembros de esa comisión bilateral podrían incluso visitar el lugar de nacimiento de los manantiales para poder discutir sobre el concepto técnico-científico de los manantiales. Entendiendo que puede ser un paralelo, que más allá de la prosecución de nuestros juicios, más allá de las dos demandas que tenemos entre Bolivia y Chile, podamos tener un acercamiento de país a país y que podamos discutir estos temas con el fin de coadyuvar una resolución que siempre está en la tendencia de resoluciones pacíficas en el marco del derecho internacional. Además, Martínez no descartó que representantes de la Corte Internacional de Justicia y otros organismos internacionales visiten la zona en los próximos meses con la finalidad de mostrar que el Silala es un manantial y no un río de cauce natural. Estamos desarrollando agenda con la creación de esta institución, de la Comisión de Defensa Estratégica, que está a nuestro cargo, en paralelo desarrollando tareas con un comité permanente interministerial con equipos técnicos que están visitando el territorio mismo de nuestros manantiales del Silala y estamos con nuestra Cancillería en una activa relación con entidades internacionales que seguramente el país va a conocer una pronta visita para refrendar, para seguir incorporando la valoración de criterios técnicos científicos que nos va a gravitar en la oportunidad de defensa y contrademanda que vayamos a hacer en el aire. Recordemos que legisladores, autoridades regionales, municipales e indígenas bolivianos se reunieron en el mes de julio de esta gestión en el Silala. Este encuentro tuvo la intención de reafirmar que el Silala es un manantial y no un río internacional, como argumenta Chile.